Amigo cantinero, llévese la botella Que le jure a mi madre, no volverá a tomar Hoy vine a la cantina, solo para decirle Que ya nunca en la vida, borracho me verá Voy a alargar el vicio, de olvidar las cantinas Y a dejar esta vida, que me hace tanto mal Porque es una vergüenza, que encuentre yo a la gente Que agache en la cabeza, cuando me ven pasar Amigo cantinero, lo que dicen es cierto Que a mi de siete y medio, no me podían sacar Pero hoy todo es distinto, porque hice un juramento Y desde ese momento, no volveré a tomar Voy a alargar el vicio, y a olvidar las cantinas Y a dejar esta vida, que me hace tanto mal Porque es una vergüenza, que encuentre yo a la gente Que agache en la cabeza, cuando me ven pasar Amigo cantinero, lo que dicen es cierto Y a mi de siete y medio, no me podían sacar Pero hoy todo es distinto, porque hice un juramento Y desde ese momento, no volveré a tomar Amigo cantinero, lo que dicen es cierto Y a mi de siete y medio, no volveré a tomar Y a mi de siete y medio, no volveré a tomar Y a mi de siete y medio, no volveré a tomar